¿Quién fue que dice que preciso ser valente, peleador e inconsecuente, pra ceter o que se quer? ¿Quién fue que dice en esa lida chineteada, que redio grito y bordoada, lleva gente donde quiser? A vida es mansa, basta seguir su camino, ir tomando de manzillo, o su jeito de llegar Feito un buen vino, debe ser sorvido a los pocos, no beber de un jeito louco, querendo se embriagar Pégate o flete, compañero, y sigue adelante, con esa fuerza de pensante no precisa de favor Pégate o flete, sin miedo de un corcoveio, pues angustias y receios son cosas de un perdedor Pégate o flete, compañero, y sigue adelante, con esa fuerza de pensante no precisa de favor Pégate o flete, sin miedo de un corcoveio, pues angustias y receios son cosas de un perdedor E cuando esterado te esconderos horizontes, no montes de otra manera, vai troteando devagar O entón que apeia, fais un poco a que se o mate, descansa un poco a chilenas que a poeira va y va y va y char Feito a roceira, a vida ten seus espiños, a que se le dar cariños que jamais se arrepender Y no te esquezas de regar bien seus canteiros, para que un sueño o ano enteiro no pare de florecer Pégate o flete, compañero, y sigue adelante, con esa fuerza de pensante no precisa de favor Pégate o flete, sin miedo de un corcoveio, pues angustias y receios son cosas de un perdedor Pégate o flete, compañero, y sigue adelante, con esa fuerza de pensante no precisa de favor Pégate o flete, compañero, y sigue adelante, con esa fuerza de pensante no precisa de favor